¿Qué ha ido? Sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, les agradecí a mi papá, pero me pasó que ella que me representaba a mi papá, no lo registré. Me pasó que sentí que la sensación de alegría con mi hermana, pero mi papá no lo pude registrar. Sí le agradecí por todo lo que me dio, pero de sentir que él estaba, no lo pude registrar. Sí me pasó con mi mamá, que la miraba y sentía tranquilidad, me sentía segura. Pero a mi papá no lo pude registrar. Bueno, ese es un programa importante para cada uno, porque si le entra en el carro no sabe qué, pero cómo compensar un poco. Compensar los dos. Claro, si yo le era de sí, sí. Pero no, sí, pero lo que es de llevar, que esto es la sensación. Un poco, también, ya que estabas más perdiendo tu mamá, un poco, ¿qué pasa ahí? Es bueno saberlo, estará en el momento.